Existe una normatividad vigente que habla de las luces, colores, intensidad, lugar y otras disposiciones generales de obligatorio cumplimiento para los vehículos o motocicletas que transitan por las diferentes vías del país. La ley 769 del 2002 contempla tres artículos que se enfocan específicamente en regular lo atinente a la utilización de elementos luminosos o luces en los vehículos. El primero de ellos es el artículo 86 que establece las zonas y los horarios donde tenemos que tener encendidas nuestras luces frontales. El horario en áreas urbanas es de 6 de la tarde a 6 de la mañana y en vías secundarias que son aquellas que nos conducen del municipio o subregión a la capital de departamento y en vías primarias que conducen de capital de departamento a capital de departamento tienen que estar encendidas en todo momento. Veamos también cuál es el uso correcto de las luces al transitar. Por eso el artículo 67 y el artículo 86 nos habla que cuando estoy en una zona urbana y voy por una vía y voy a tomar un sentido, sea a la derecha, debo prender las luces 30 metros antes, porque no las voy a prender en el momento que voy a girar porque la persona que había atrás se mueve encima. También cuando voy por una vía, aquí en el caso del municipio de Urraón voy por la variante, si yo voy por el carril del lado derecho y tengo que pasar al carril del lado izquierdo porque va a un vehículo y lo voy a adelantar, ¿qué voy a hacer? Prender la luz direccional del lado izquierdo para poder adelantar ese vehículo, pero lo voy a hacer con una alteración de 30 metros en el momento que vaya a adelantar. Voy a estacionar al lado derecho, colocar la direccional del lado derecho y acercarme a donde voy a estacionar. En el momento que voy a salir de ese estacionamiento o donde estaba parqueado, debo prender la direccional, si estoy estacionado al lado derecho, la direccional del lado izquierdo para tomar la calzada o el carril. Aquí hay una zona amarilla, está por decreto. Si yo llego a estacionar a esa zona amarilla y necesito hacer una diligencia rápido, que me gaste 5, máximo 10 minuticos, usted debe prender la direccional para que el guarda que pase en ese momento por el sitio sepa que usted está haciendo una diligencia y que no se ha demorado. Estas luces de destello solamente son autorizadas para vehículos de cuerpos de bomberos, ejército, policía, ambulancias, cuerpos de socorro y tránsito. Vamos a hablar de las luces del estodo. Es recomendable que todos los vehículos tengan en perfecto estado este tipo de luces, ya que de acuerdo a la normatividad este vehículo da una alerta de cuando la persona va a hacer una maniobra de detención del vehículo. Es responsabilidad de los conductores, propietarios de vehículos cumplir a cabalidad con la norma, pero también de las autoridades de tránsito y los centros de diagnóstico automotor hacerla cumplir para evitar molestias y accidentes por el mal uso e instalación inadecuada de las luces.